¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estamos? ¡Quietito retransmitiendo! Mafia, edición definitiva, modo difícil, continuamos nuestra aventura, justo donde lo habíamos dejado en el anterior episodio. Nos llamaba Frank, ¿no? Algo nos quería. Es el que maneja ahora el cotarro, parece. ¡Mmm! Ya os decía yo que no me da muy buena espina, pero bueno, una excursión al campo, 1933, recordad, un año, vale, más allá. Esto lo omitimos porque ya lo vimos en el anterior episodio. Ah, Tommy, Frank ha dicho que te quiere, no sé qué, en el garaje de atrás. Sara va a traer algo de comer, está cocinando. Es un encanto. Voy a mirar por aquí un segundito. Voy a mirar por aquí un segundito. Pero no creo que haya nada, locos. Nada, nada, vamos ya de cabeza, ¿eh? Están contando sus aventuras, ¿no? Sus batallitas, ¿no? Nada, 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 vamos, vamos. A ver qué pasa. Ahí viene. Hace tiempo que no vemos a Salieri, ¿eh? Un cargamento que llega esta noche. ¿Es de calidad? Viene de Canadá. ¿Dónde tengo que ir? Sam se reunirá con unos amigos del norte en una caraca. Y Polly supervisará los camiones que introducirán la mercancía. Quiero que le acompañe. Cuatro ojos, no hay más que dos. Haz que todo vaya como la seda. Vale. Coge un coche de Ralph y encuentra a Polly en el almacén. Él llevará armas por si las necesitáis. Claro, Frank. Descuida. Bien. Traete el whisky sin percance. Ya hay una caja reservada para el don. Ya hay una caja reservada. Vale, es whisky, ¿no, locos? Bien. Yo no sé si en algún momento me la quedarán liar, ¿eh? Si este tío está con el policía por algo es. Vale, este es el coche, ¿no? Ya no hablo contigo, ¿no? Bueno, voy a hablar con él, a ver. Vale. Gracias, Ralph. Venga, adiós. Me voy, my friend. Apagamos la radio. Cuidado, hostia, cuidado. Cuidado, que ya, ya, ya. Cuidado, hombre, cuidado. Ya me quité vida, joder. Vamos a ver. Un segundo, tíos, un segundo. Yo no puedo ir a mi... No puedo ir a mi... A mi rollo, tíos. No puedo venir aquí y cogerme un coche, joder. El que yo quiera. Vamos a ver los que tengo. No tengo aquel chulo que conseguimos en aquel... Eh, este. Tráeme este para aquí. Hola. Apaga la música y vamos con este, tíos. Este me llama más la atención. Está lloviendo, eh. Cuidado. Policía ya hay en el medio. Ya tardaba. Este coche es puro lujo, locos. Cuidado, no tumbarle, no zurrarle a la policía, eh. Hay que esperar, tíos. Hay que esperar. Ya está. Tenemos un puto coche de la policía de delante. Vale, se va hacia la derecha. Perfecto, locos. Me piro yo recto y adiós. Habrá momentos así que habrá que respetar. No queremos problemas. Queremos ir un poco al grano. Y si me está pasando la policía, pues son problemas. Si veo un coche un poco más chulo, me lo llevaré, eh. Por ahora, de los que he visto, el que más me gusta es este. Va bien de velocidad. Agarra bien. Es bonito. ¿Se veis? Un montón de policía, eh. En modo difícil. Imaginaros en el modo más allá de difícil, el otro modo. Que solamente hay un modo más de dificultad. ¿Cómo será eso, tíos? ¿Cómo será eso? Cuidado, mucha poli ahí. Algo pasó. Está ahí bloqueado el sitio, eh. Un accidente, quizás. Debe ser un accidente, ¿no? Vale, no es de mi incumbencia. Seguimos, seguimos. ¿Qué le pasa a eso? Venga, venga. Vamos a darle al clasón. Vamos, vamos, locos. ¿Dónde hay que ir? Hostia, está un poco lejos, eh. A ver si no la liamos de aquí a allí. Y venga, que tengo... ¿Cuánto, tíos? Pues 40 minutos, eh. Y pues ya tengo que empezar a currar. Así nos lo pasamos en 40 minutos el episodio de hoy. Espero que no me lleve mucho más tiempo. Por eso no la quiero liar. Cuidado, ahí va la ambulancia. Voy muy follado ahora mismo, eh. Coche de policía a la derecha. Yo siempre voy pendiente del minimapa, ¿se veis? En el momento que vea algo azul, cerquita mía, a mi noro. No es tanto que hay que frenar. Bueno, con toquecito de nada, hombre. El coche ese verde no es feo tampoco, eh. Seguimos. Estoy llegando ya, eh. Y ese tampoco es feo, eh. Hay coches chulos, tíos. Lo guapo es que nada más que coges uno, ya se te queda guardado en el garaje. Y después ya lo puedes conducir de por vida, ¿se veis? Parece. Eso me gusta, tíos. Voy follado, eh. Bueno, follado. Voy a 70. Pero parece que voy mucho más rápido. Vale. Llegamos. Llegamos, locos. Sin dar el cante ni nada, ¿sabéis? En ese coche. Mira. Mira este dónde está. Venga, Tom. Ya voy, ya voy. Este siempre lo hago con prisa, tíos. Cualquier aguanta este pavo. No sé, dos o tres años, eh. No es la primera recogida que hago en la granja. Tranquilo. Lo demás que muñecas de vaca y aguardiente. Será un trabajito muy fácil. En cuanto carguen los caminos nos volvemos. Siempre sale mal. Siempre sale mal. Todo va a salir mal siempre. Nos volvemos. Acabemos rápido, que tengo un compromiso. ¿Has quedado con Sara? ¿La hija de Luigi es tu turno de noche? Qué desgraciado. Le va a meter emoción. Yo duermo en un puto sofá. Su febrito de Luigi era más así despiadada. Hostia. ¿Quién lo diría? ¿Sabes que ella lleva atrás la barra desde que era una cría? Sabrá más del negocio que nosotros. ¿Sabes que está curada de espanto? ¿Sabrá más cosas del negocio que nosotros? Seguro que sí. Sabe lo suficiente como para no hacerme preguntas. Eso está bien. Ni siquiera te obligará a mentirle. Joder, deberías casarte con ella. Deberías casarte con ella. El tío va pensando todo el tiempo, cabilando. Sabe que algo va a pasar, ¿eh? Claro, problemas. Esto pinta más. Ya todo, hombre. Que no se te pongan tan pronto de corbata. Se habrá parecido de la lluvia. O habrá catado la mercancía. Eso lo despertará. No aparece. Vale. Vamos a ver. Armas. Armas ya, ¿eh? Como el mamón. Se haya cogido una tajada. Y me estoy arruinando el traje de huevo. Te juro que lo mato. El poli esto, tío. Este es cierto. Por si Frank estaba en lo cierto. Esa escopetita me gusta, ¿eh? Venga, ya voy yo. De avanzadilla. Cuando llegues ya está todo limpio. A ver qué dice la misión, ¿eh? Encuentra a Sam. Busca pistas. Vale, locos. ¿Qué hay aquí? Vamos a leer esto rápido. Periódico 2 de febrero del 33. La cuarta parte de la aprobación sin trabajo. Informes oficiales indican que la recesión no parece tener fin. Las medidas hasta la fecha no han conseguido frenar la caída de la economía. El desempleo alcanza el 25%. Las ejecuciones hipotecarias de las granjas están en su punto más alto en los últimos dos años. Mientras los pequeños propietarios deben combatir a la vez la amenaza de las dificultades económicas y la de las tormentas de arena que ahogan las grandes llanuras. En respuesta, el presidente ha propuesto una nueva legislación para sostener el sistema bancario. Está todo en la mierda, ¿no, locos? Me da que sí, tíos. Me da que sí. Ningún cromito por ahí, ¿no? Ningún cromito, no. Alguno habrá, seguro. Esperad, tíos. Esperad. Esperad, locos. Porque estaba... Tengo dos pantallas y tenía el ratón en la otra pantalla y se me minimizó. Ya está. Ya está todo bien, ¿eh? Está buena espina. ¿Qué hay aquí? F. ¿Qué dice? Reporte de periódico. Encontrado cadáver de granjero desaparecido. Lost Haven, Illinois. 17 de junio. La oficina forense del condado de Lost Haven confirma la muerte de Harry Smith, desaparecido hace dos meses. La búsqueda iniciada por el padre y los vecinos del fallecido finalizó hace dos semanas sin obtener ningún resultado. Un grupo de niños que buscaba vallas y setas comestibles en los bosques de la zona cercana a la granja Cops hizo el macabro hallazgo del cuerpo. No hay lugar a dudas sobre el motivo de la muerte. Dada las circunstancias en las que fue encontrado el cadáver del señor Smith, con una soga atada al cuello, deja un padre anciano. ¿Se suicida o qué, locos? ¿Qué es esto? Hostia. Está el perro muerto, eh. Locos, se viene, eh. Tarjeta de cigarrillos, 7 de 22. Carlo Falcone. Investigamos granjita por granjita, eh. Espera, espera. Antes de meterme ahí... Un segundito. Quiero mirar un poco por aquí bien, vale. Por Dios. Investiga el camión. Aquí hay algo. No, parece que no va a haber nada más, eh. Vamos para allá, tíos. Vamos para allá. Cuidadito que se viene. ¿Qué pasó aquí? Eh, amigo. Está muerto, eh. Hostia putz. Suelta el arma. Vosotros primero. No tenemos tiempo para esto. Lo siento, amigo. Habrá que hacerlo por las malas. Muy bien. Hostia. Pues por las malas, eh. Venid aquí, lo tengo arrinconado. ¿Dónde vas, hostia? ¿Dónde vas? Cuidado. Quiero llegar ahí. Quiero llegar ahí. Quiero llegar ahí. Lo reventé, eh. Reventé un montón, eh. Pero mirad la vida ya, eh. Y habrá más. Reventado. Para que aún queda más. Me queda uno allí enfrente, tíos. Es que es lo de la pipa. Ah, pero sí tengo pipa, tíos. No veo con las luces del camión. Reventado, ¿no? Reventado, tíos. Cuidado, eh. ¿Qué le pasa a este pavo? F. ¿Quién viene ahí? Vale, vale, vale. Ya están todos muertos. ¿Dónde estás a mí? ¿Lo has encontrado? No, aún no. Solo a él. Es de los canacioses. Me juego lo que sea que los demás también están fiampres. Hostia. Se lió, eh. Se lió la vaina. Guachón. Policía. Sí. No me enseñaron la placa. No dijeron nada. Quiere privarnos hasta de este negocio. El daño está hecho, ¿no? El daño está hecho. El daño está hecho. Ya no hay más. A la vida no lo podemos devolver. Hostia. Está hecho. El puto... El puto poli, tíos. ¿Qué le pasa a eso? De las patrullas. Vale, déjame coger un poco de muni, ¿no? No puedo cogerle el arma, locos. Es que de munición... Voy un poco seco, ¿eh? ¿A qué habrá cosas? Vale, aquí hay algo. Hostia. A ver, leer nota. Telegrama canadiense. Recibido a nuestros primos canadienses. Nos vemos en el lugar de siempre. El tío está contento de que su regalo esté de camino. Vale, tío. Sí, curación. Hostia. Menos mal que volví, ¿eh? Menos mal que volví. Menos mal que volví, loquetes. Una pena que no haya un poco de muni, ¿eh? Bueno. Aquí hay algo más. Esto creo que ya lo leímos, ¿no? Ah, no. Leer nota. Granja Cops. Nueve en punto. Norte. Enconti. Tío, tres kilómetros derecha en la gasolinera. Sigue la señal hasta la presa. Un kilómetro y medio izquierda ha pasado el puente. Plan de emboscada, locos. Plan de emboscada. No leí eso. Plan de emboscada. Hostia. Plan de emboscada, tíos. Nos la liaron. Vale, 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 vale. Venga, seguimos. Un segundito, ¿eh? Bueno, yo avanzo mientras que me están mandando unos guas aquí. No sé quién es. Vale. Sigue a Poli. Seguimos a Poli, locos. Esta arma me gusta muchísimo. Esta pipa, ¿eh? Bueno, no sé si es la de antes. Creo que no es la dorada esa, ¿eh? No. La dorada tenía diez balas. ¿Os acordáis? En el cargador. De acuerdo, loquete. Venga, registramos la granja. Encontramos a San y nos largamos. Y matamos a todos los que vamos por el camino, claro. Mucha sangre por aquí, ¿eh? Hostia. Hostia puta, tío. Si hay, hay otro, ¿eh? Qué desgraciados. Unos molotovs, ¿no? Ahí ricos, ricos. ¿Qué es esto? Leer nota. Pasaporte canadiense. Vale. Es un pasaporte de un pavo. Que se llama Joseph Tremblay. Embotellador. Decía ahí. Me lo llevo, tíos. Me llevo todo. O sea, lo cojo todo, quiero decir. Vale. Seguimos. Siguiente granja. Será esta, ¿no? Va a haber hostias, ¿eh? Reventaos. Ese es amigo. ¡Ya! Cuidado. Cuidado que falla todo, tíos. Falla todo el cargador, ¿eh? Pero muere, cojones. Vamos a probar este arma, tíos. La Thompson. ¿Para qué tal va? Vale. Muchas cosas por aquí. Leer nota. Órdenes para la patrulla de la frontera. George, sé de buena fuente que el whisky de Salieri llega esta noche. Nuestro amigo en común quiere cortarles el grifo de alcohol canadiense que entra a la ciudad. Quiero que hables con tus hombres a la granja, como hablamos, a las nueve. Esperad hasta la noche y diles que tienen vía libre si la cosa se pone fea. Podrán llevarse algunas botellas a casa, como agradecimiento por haber bajado tan al sur. Buena caza. Qué desgraciados, ¿eh? La policía fronteriza trabaja para Morelos. Me curo, tíos, me curo. ¿Por qué no me voy a curar? Me curo. Vale, aquí tenemos seis de veinte. Detective, dime detective, se llama eso, ¿no? Abro todas las puertas, vale, locos. Esos son amigos. Todas las puertas abiertitas, ¿eh? No queremos sustos, ni problemas, ni hostias. Vale, no veo que haya nada más. Seguimos. Esta de aquí es la siguiente, ¿no? Es aliado, ¿eh? Es aliado este. La pipa es que mete mucho más que el resto de armas, ¿eh, locos? Espera, espera, F. Vamos a ir cogiendo cosas, ¿vale? Cartel de venta de granja, subasta pública. Tras el embargo de la granja COPS y los negocios de John Smith y Song por parte del Gran Imperial Bank, las propiedades de los Haven se venderán en una subasta pública el martes 1 de agosto del 32. Vale, hay algo más por aquí que vi. Dame esto. Munición, ¿eh, no? Vale, voy full de vida. Y este pavo murió. Debía ser canadiense también, ¿no? Vale, no me queda nada. Estos me siguen. Ya voy, gente, ya voy. Hostia, el Sam ahí, ¿eh? ¡Oh, le dieron! Vale. Toma un Molotov ahí. Toma un Molotov ahí, que para algo los tengo. Ya no me quedan más, ¿eh? Ese es amigo, ¿no? Sí. Vale, lo suyo es ir avanzando, ¿vale? Ir avanzando, me refiero, primero aquí. Después aquí. Cuidado. Aquí tenemos uno, ¿eh? Reventado. Tiro en la cabecita. Te vi, desgraciado, te vi. Te vi en última instancia, pero te vi. Y reventado, loco. Cuidado con la munición, ¿eh? Vale. Son aliados. Ya está, tíos, ya está. Reventados todos. No queda ni uno con vida. Y en serio que estoy jugando en difícil, ¿eh? A ver qué pasa aquí dentro, ¿eh? Al Sam le dieron, ¿eh? Cuidadito. Quedaos y cubridnos las espaldas. Si veis que alguien se acerca, os lo mentiráis. Menos a nosotros. Simpático el policio. Y qué pesado a veces. Dejarme jugar a mí, coño. Que yo los reviento a todos. Sin problema. No creo que sea de muerte. Igual sí, ¿eh? Igual sí que no sale de esta, ¿eh? No, me temo que no. Vale, vale, vale. Aguanta aquí. Voy a poner camión y te llevamos al médico. Eh, eh. Te vas a poner bien. Este muere, ¿eh? Tommy, quédate con él. Ahora voy a dar do nada. Vale, loco. Yo me quedo aquí. Tienes ahí un Fearsight atrás. Lo estoy viendo, ¿eh? No sé si saldrá de esta, ¿eh, locos? Eh, no pasa nada, Sam. Nos hemos visto peores. Sí. Bueno. Sigue habiendo gente, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sigue habiendo más enemigos, ¿eh, locos? No tengo... Dios, ¿visteis cómo saltó ese? Mierda, tíos, mierda. Es que... Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que están difícil y de dos balazos al lobby, ¿eh? Ya lo estáis viendo, ¿eh? Ahí tengo unos cóteles, estoy viendo, creo, ¿eh? Tendremos que hacer uso de ellos, ¿eh? Hostia. Hay que tener cuidado, ¿eh? Y ojo con el tiempo, ¿eh? Que voy muy justo, ¿eh? Ojo con el tiempo, locos. Recargamos. Primero el de la ventana, locos. Vale, reventado. Cogemos esto. Munición. Unos cócteles. Reventados. Son un montón, ¿eh? Recargamos. Me los cargué a todos, ¿no? A ese también. Ya sé que estás herido, loquete. ¿Qué quieres que haga? Voy por munición. Que voy un poco seco. Ahora voy. Aguanta ahí un poquito. Y curarme, y curarme. Curarme también es muy buena idea. No me da un munichón, ¿eh? Vale, 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 vale. Hay que regresar, hay que regresar. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, Sam, ya voy. Solo vine por unas balas. Que no me dieron. Ya voy. A ver, ¿qué pasó? F. Yo qué sé, tío. Yo qué sé, tío. Hostia, aún encima. Defienda a Sam, dice. El otro me lo cargué, ¿no? Sí. Cuidado, locos. Cuidado, ¿eh? Que se está complicando, ¿eh? O sea, cuidado que se me sube. Que me suben por detrás, locos. ¿Dónde coño vas, hostia? Ya está, ¿no? Defendido, joder, defendido. A ver, Poli, espabila, tío. Es que me cargué a 200 pavos mientras tú ibas por un camión. Oh, Dios. ¿Toni y Doni también? Sí. ¿Toni y Doni también? Se cargaron los otros dos también, ¿eh? ¿Y Sam? Bueno, las mismas. Voy a poder. Estate atento. Estate atento. Venga, que aún tengo que matar otros 300 más. ¿Alguien hay por ahí, eh? Venga, Sam. Nos vamos a casa. Necesito un médico, Poli. Hay alguien seguro, ¿eh, locos? Mirad, estaba mirando al campo, ¿eh? Te tengo, te tengo. Bien. Mirad cómo mira. Eh, un coche. Qué puta, ¿eh? Te llevo una metralleta arriba, ¿eh? Tenemos visita. Vale. Sube. Cuidado con este coche, ¿eh, locos? Estoy contigo, Sam. Tienes munición. Tengo una Thompson por ahí detrás. Tengo munición con una Thompson por ahí detrás. ¿Para qué? Mirad ese coche, lo que lleva ahí arriba, ¿eh? Si se nos ponen detrás, dervíalos al infierno. Pero no dejes que nos adelanten, ¿vale? Tengo que dispararles desde atrás, ¿no, locos? A las ruedas. Sería lo suyo. Son un montón, ¿eh, tíos? Son un montón, ¿eh? No sé cuántas balas me van a dar de la Thompson. Infinitas las balas, ¿eh? Recargamos. Mirad, el camión tiene vida, ¿eh? Lo veo en el centro, ¿eh, locos? No dejes para este que estén un poco más cerca, ¿eh? ¿A dónde hay que llegar? A ver. Ni lo pone. Ni lo pone. Hay que reventar el poli ese de la moto, ¿eh? Y cuidado con mi vida, ¿eh? Ya, que tenemos problemas, ya lo sé yo, loco. Cuidado, eh, tíos. Me voy, ¿no? Nos vamos, ¿no? Dos coches, patrulla. Vale, deja que yo sigo reventando, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que ese coche no muero? ¿Qué pasa, tíos? Le estoy intentando disparar al pavo. Al conductor. Nada, me revienta en el camión, ¿eh? ¡Tío! ¡Ay, tío! Esta parte es jodida, ¿eh, locos? Esta parte es jodida, ¿eh? Nos reventaron a todos, tíos. Al poli y al San. ¡Hostia! Venga, espabilamos, ¿eh, locos? Espabilamos que espabilamos, ¿eh? Hay que darle al conductor, cojones. Recarga, coño, recarga. Recarga. El conductor, tío, es el conductor. No es fácil, ¿eh? Cuidado, el motorista este. Ojo que nos vamos por el barrancuelo. Encallamos. Encallamos. Cuidado, ¿eh? ¿Estás bien en vuestro problema, Tom? ¡Uf! Cuidado, eh. Estos policías son muy suicidas, ¿eh? Defiende el camión. Y mi vida, ¿eh? El camión y mi vida, locos. Cuidado, tíos. Ahí va el camión para tomar por culo, ¿no? Ah, hasta no nos vino mal, ¿eh? Hostia puta. La que se acaba de liar aquí en menos de un momentito, ¿eh? Ojo que aún siguen, ¿eh? Que pesados, ¿no? Cojones. ¡Uh! La ametralladora esa, tíos. Cuidado. Destruya la torreta. Nada, no me da tiempo. Mirad la vida del camión, locos. ¡Buuu! Mirad la vida del camión, ¿eh? ¡Hostia! No va a ser nada fácil, ¿eh? Aparte, le se mueve mucho para los lados. No es fácil darle, ¿eh? Espera a que recarguen para disparar a la torreta. ¡Están recargando! Vale, parece que me pone más vida en el camión, ¿no? Mientras recargan, dice, tíos. Mientras recargan, pero mientras recargan... ¿A ellos o a la torreta le tengo que dar? No me acaba de quedar claro ese punto, ¿eh? A ellos o a la torreta. Me imagino que será a la torreta, ¿no? Que ya sé lo que le estoy disparando, pero por más que le doy no pasaba nada. ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! Para disparar a la torreta, lo acabo de escuchar bien. Es muy chungo esto, ¿eh? Es muy chungo esto, ¿eh, tíos? A ver cuántos intentos me lleva, ¿eh? ¡Hostia! ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! Vale, ahora están disparando. Ahora. Ahora recargan. O sea, ahora disparan. Están disparando. Cuando dejen de disparar. Y yo también tengo que recargar, loco. Yo también tengo que recargar. Y es que me reventan el coche en un momentito, ¿eh? Sé yo, a ver, ¿eh? ¡Hostia! ¡Joder! Te ponen cosas, tíos. Ya me estoy empezando a acordar de la carrerita, ¿eh? Esperamos a ver que recarguen. Pero mirad lo que le baja la vida mientras disparan, tíos. ¡Ya lo hago, pavo! ¡Ya lo hago, mirad! ¡Es inviable, tíos! ¡Hostia puta! ¡Es inviable! ¿Cómo lo hago? ¡Joder! Le estoy disparando a todas las partes del camión, ¿eh? Voy a meter un corte, tíos. Hasta que me salga, ¿eh? Nada, no me oculto. Yo sigo disparando todo el rato, locos. Ahí le he salido chispas, ahí le he salido chispas, pero qué va. No hay manera, tíos. Ahí, a punto, ahí, eh. Nada, meto un corte, tíos. Cuando me salga, nos volvemos a ver. Meto un corte, si no, me va a llevar esto una hora. Ya lo sé yo. Espera a que recarguen para disparar a la torreta. Dispara ahora mientras podemos. Ahora, zombie, mientras recargas. Que no dispares. ¡Vamos! ¡Joder, por fin, locos! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, pero mirá la vida de mi camión, de mi coche, eh, tíos. Llevaba unos cuantos intentos, eh. Lo del blindaje no será difícil, porque ahora ellos no me pueden disparar, ¿no? Ahí, coño, ahí. Se me acabó el arma, eh. Cóteles, ¿no? ¡Venga, ahí lo llevas! ¡Hoy, hay que despistarlos! Hay que despistarlos. ¡Pum! Así que me dio trabajo, eh, pasar esa parte, macho. ¡Hostia! Lo de disparar a la torretilla de arriba, eh. No sé ni cómo lo conseguí, porque lo hice exactamente igual que el resto de intentos. Pero bueno. A los San le va mal, eh. Ojito, eh. No sé si llegaremos a tiempo, eh. A la casa de un doctor, ¿no? O algo así. Pues sí. Ya te debo tres. ¿Me debes unas cuantas más de tres? Tiene que ser jodidas, eh. Tener una bala ahí metida y estar sangrando y a chorros, tíos. Tiene que ser... ¡Uf! Chungo, chungo, eh. ¡Tira la puerta abajo, hostia! ¡Poli! ¿Qué coño haces aquí, Tartana? Buenas noches. Siento despertarte, pero... Hemos tenido un problema ya. Venimos con un debido. Está bien, masaje. ¡Uf! Para decir que no, eh. Para decir que no. El médico, eh. Imagínate que dice... No, ahí nos ha tomado por un culo. ¡Ja, ja, ja! Tú lleva el camión de vuelta y listos, ¿no? Dice. Venga, tíos, que me es mucha hora, eh. ¡Uf! No sé cuánto le queda al episodio, ah, locos. Vete, Tom. Estaré bien. Me deben la vida estos dos bailanes, eh. Me cargué en todo Cristo, tíos. A la policía, a las torretas, yo que sé. A todo. ¡Hombre! Hombre, vamos. No hace falta ni que me lo digas tú. Loquete. A ver ahora, Frank, eh. Lo que nos va a decir, ¿no? Mirad mi cochazo, que ahí lo tenéis. Porque aún encima tendrán más que decir. No, no es mi coche, no. Es el coche de otra persona. De Frank, puede ser. Conduce al apartamento de Sara. Vale, ¿y tengo que dejar eso ahí? Ahí hay algo que brilla, eh. ¿Qué es? Mirad, eh. Mirad. Tarjeta de cigarrillos, 8 de 22. Vamos a mirar por aquí un poquito rápido, ¿no? Si es verdad que voy con prisa, ¿no? Pero me curo, tíos, me curo. Ya que estoy aquí, pues me curo. Curarse siempre es bueno. Y echamos un pequeño vistazo. Porque no sé si volveré aquí nunca más. ¿Sabéis? No, no hay nada más. Había esa tarjetita de cigarrillos. Quien me vino, nice. No sé ni dónde estoy. ¿En qué parte del mapa estoy? Aquí. Vale, me imagino que no podré hacer nada más. Nada, vámonos con mi mujer, ¿vale? A relajarnos un poco. Tomar unos cubalibres y... Y andando, tíos. Y sí que es mi coche. Pensaba que era otro coche, pero es el mío, eh. Apaga la radio, por favor, que no estamos pa' tonterías. Mirad cómo llueven encima. Y voy. Mirad cómo llueve. No sé si habrá alguna forma de ponerle la capota al coche. Sería divertido, ¿no? Sería un buen detalle, quiero decir. Bueno, vamos al apartamento de Sara. Finalizamos episodio, locos. Que ya os digo, voy con prisa. Voy con prisa y me pongo a buscar tarjetas de cigarrillos, ¿sabes? Pero en sí, en serio, voy con prisa. O sea, yo pensaba que ese poste rompía, pero no. ¿A dónde tenemos que llegar? Es una tirada. Hay una buena tirada hasta allí. Así que vamos a darle candela. Vamos a darle candela porque hay una buena tirada hasta allí. Ese coche está chulo también, eh. Es que si se lo robo me voy a meter en problemas, locos. Ahora no es el momento, porque voy con prisa, no es el momento ni lugar. Otro día robamos los coches que queráis, ¿sabéis? Pero hoy no puede ser, tíos. Hoy no puede ser. Hoy no puede ser porque, ya os digo, entro a currar en media hora, joder. Y quería comer algo. Si no, bueno, a ver. Tengo un descanso, ¿no? Puedo comer algo en el descanso, pero me gustaría... Primero de todo, acabar aquí. Mierda, coño. Y mirad lo que me saqué de vida, eh. Ando como un loco por la carretera. Vamos, venga, coño, va. No hay mucha pasma ahora por la noche, menos mal. Está lloviendo a chuzos, eh. Hay una gente por ahí de paisano, eh. Por ahí andando, tíos. Pues vaya ganas. Cruzar todo el puente. Y esperemos que no tengamos que hacer más de capítulo. Si no, tendré que dejarlo aquí y después cuando acabe de chollar, seguiré grabando, ¿sabéis? El coche va jodido porque... ¿Escucháis que hace un ruido raro? Le jodí algo, además no coge velocidad, eh. Pero bueno. La que me tiene que servir para llegar. Me tiene que servir para llegar a casa. Cuidado, señores, que voy con un poco de prisa. Un ojo, eh. Me han puesto un ojo, eh. Un poli que me vio ahí atrás, ¿no? Vale, vamos a esperar aquí... ...a que pase esa alerta de la poli. ¿Vale? Aquí en el túnelcito este. Y ya os digo yo que este coche flojea, eh. Se llama lo cambiarlo por otro, eh. ¿Veis que tengo una estrellita azul? Vamos a esperar que empiece a... ...a parpadear. Y seguimos. Ahí empieza a parpadear. Vale, ya le podemos ir zurrando. ¿Cuánto queda para llegar? Bueno, estamos ahí cerquita ya, locos. Eso es, abandonen la búsqueda, ¿vale? Es importante llegar allí sin... ...sin nada. Llegar limpios. Ahora aún tendré que aguantar a mi mujer. A Sara ahí echándome la bronca por llegar tarde. Verás tú. Cuidado con el coche de policía, porque hay un coche de policía ahí. No sé si hasta me vería. El coche mío va mal, eh. No escucháis ahí un ruido raro. Cuidado, tranvía. Lo más que frenó el del tranvía, que si no... ...si no llega a frenar el del tranvía, locos. Vale, ya estoy llegando, cariño. Un momento. Un momentito. Bajo ya. Tengo que ir con el coche. No creo que sea ni necesario, ¿no? No. F. F en el chat. Llegamos, locos. Está leyendo. Llegué a mi amor. Enfadada, ¿no? Llegas tarde. Se ha enfiado. Obviamente. Mal momento para llamarme ahora. Trabajo. Trabajo, dijo, ¿no? Esperad, tíos, que me estaban llamando. Perdonad, eh. Sangre. Aquí la mujer se va a dar cuenta que igual no es su mejor elección, ¿no? O a saber. Esperemos que no, ¿no? Que no se entienda, ¿no? Que se ponga en nuestro lugar, ¿no? Vale, bien. Vale, bien. Es una mujer comprensiva, tíos. Bien. Se pone un poco en nuestro lugar, ¿no? A ver si tenemos un trabajo de mierda. Cosémonos. Hostia. Así, de buenas a primeras, ¿sabes? Vale. ¡Ah, venga! Ya tenemos boda. Cosémonos. Vale. GG, well played. Ni anillo ni hostias. Se acaba por aquí, ¿no, locos? Bien. Se acaba por aquí. Perfecto. Podría ir a comer algo. Capítulo completado. Una excursión al campo. Vamos a ver cómo empieza el siguiente, ¿vale, tíos? Vamos a verlo, a contemplarlo. Homertá. Seguimos en 1933. Homertá. Primavera, ¿no? Hola, jefe. Me he venido a recibir el mensaje. Siéntate, Tom. Siéntate, Tom. Tenemos un toro. Hostia. No. ¿Quién? Llevo toda la noche devanándome los sesos para averiguarlo. Frank. Yo creo que es Frank, tíos. ¿Quién pensáis que hacéis vosotros? ¿Quiénes pensáis que es? Yo creo que es el Frank, tíos. Como Frank no estaba, fui a por los libros de cuentas. Para ver de quién podría sospechar. De Frank, que no estaba. Si no estaba, ¿dónde iba? ¿Y qué descubrió? Los libros no estaban. Hostia. Frank. Frank. Llevamos juntos mucho tiempo. Ah, ya lo deducen ellos también, eh. Ojo. Todo lo que construí lo hice con él. En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos. Si Frank los entrega... Quizás no. Sería muy evidente, eh. Si hay alguien a quien Frank respeta en esta ciudad, es usted. Estoy seguro de que es un malentendido. No sé, locos. Yo he estado llamándolo. He ido a su casa. No está. Ni su mujer, ni su hija. Ni su hija. Ojo, eh. Pero, ¿por qué? No lo sé. Tendrá sus motivos. Quizás ha sido resentido por lo de la perra. Hostia. La mató al final, ¿no? Quizás ha sido resentido por lo de la perra. La que quiso ahogar. Y la ahogó. Sí. Cuando no me dejó hacerlo, le pedí un tiro, claro. Cuando no me dejó hacerlo, le pedí un tiro. Era un idiota, Tommy. Da igual el pasado. Hay que recuperar esos libros. Búscate unos chivatos. A ver qué saben. Cuando pillas a Frank, coge los libros. Y si no los lleva con él, que te diga dónde los ha dejado. Después tú ya sabes. Después. Tú ya sabes. Hostia, tíos. Mira que ellos los seguimos reándose detrás en el parque. Ojito, locos, eh. Mi gente te espera con un bache limpio. Está aquí dándole a las palomas el pobre hombre, ¿no? Está un poco en la mierda al salir y locos. Bueno. Nada más que deciros, tíos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. De hoy, ya estáis viendo que los episodios de la duración ahora está siendo un poquito más larga, ¿vale? No depende de mí. Yo no me voy a cortar el episodio por la mitad. Os traigo un episodio cada vídeo y creo que es lo correcto, ¿vale? No me gusta partirlo ni dividirlo, aunque dura un poco más. Hoy sí es verdad que voy con un poquito de prisa. Como os dije, entro a currar ya en nada y quiero comer algo, así que no me alargo más. Siguiente episodio descubriremos si es verdad que Frank nos ha traicionado o no. Yo ya siempre dije que no me fiaba de él y lo vuelvo a repetir. Así que nada, veremos a ver. Nada más que deciros para que me despida de vosotros con lo de todos los días. Este es el tema de suscribiros al canal, activar la campanita, darle me gusta al vídeo si os ha gustado y nos vemos mañana en el siguiente. Bye, bye.